Oscar Soto He culminado mi sanción Ahora soy un hombre sin culpas Quiero hacer una invitación ¿Por qué no le damos a la gente Lo que la gente quiere? Pero ojo A la gente No lo que yo quiero Porque si fuera lo que yo quiero En este mismo instante En este momentico Estaría yendo a su casa Estaría yendo a la casa de Bad Boy Jr Estaría yendo a la casa De Da Vinci y Godfrey A la casa de La Vega Incluso a la casa de Bocet Hacer las cosas a la manera del cartel Pero no, ¿para qué no vamos a complicar la vida? Si en el fondo, mueve en el fondo Yo a usted lo respeto Y está bien, y entiendo Las cosas van a ser a su manera Pero hombre, o no Oscar Hágame caso Hagamos las cosas para la gente Démosle a la gente Eso que necesita Eso que tanto quiere ¿Y qué es? Déjenme recordarle Un mano a mano Entre Joan Stambu Y Bad Boy Jr Por el gran campeonato De gladiadores Una lucha entre New Wave Contra Da Vinci y Godfrey Por los campeonatos de empareja Eso es lo que quiere la gente Pero si usted no me hace caso A mi propuesta Me veo en la penosa obligación De hacer las cosas A la manera del cartel Y dejarle las cuentas claras A más de uno Pero no nos pongamos agresivos Yo sé que usted en el fondo Es un hombre sensato ¿Cierto? Así que No me queda más que esperar Su pronta respuesta ¿Estamos? Que tenga un buen día Nadia Dores El próximo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!